Yo sé que contigo tengo lo que no me engaño jamás Baby, te sigo pensando cada vez que paso por donde te solía besar Noto que he vivido tanto que hace un rato no paro de pensarte ¿Qué pasaría si estuviéramos juntos? Pero tú ahora estás en otra parte Bebé tanto que ahora tengas otro más Y yo que sigo soñando pensándome que algún día tú regresarás ¿Cómo hago para no llorarte más? Si cada vez que te canto me encantas cada vez más Si yo te encanto, estoy contento Te quiero tanto que ni lo intento Y me prendo un vlog en mi habitación Y pongo mi teléfono en modo de avión Si yo te encanto, estoy contento Te quiero tanto que ni lo intento Y me prendo un vlog en mi habitación Y pongo mi teléfono en modo de avión No quiero que tú sepas que me importas Mami, no me cierres la puerta Solo quiero tenerte cerca Déjame sentirte una noche más Confieso que ya no me soportas Y no me atrevo a darme cuenta Creo que ya perdí la apuesta Y mi corazón siente que no aguanta más Confieso que me encanta casi todo de ti Porque lo que me falta es que estés aquí Regalo mi sonrisa solo para ti Eres lo más bonito que un día descubrí Confieso que me encanta casi todo de ti Porque lo que me falta es que estés aquí Regalo mi sonrisa solo para ti Eres lo más bonito que un día descubrí Te quiero tanto que ahora tengas otro más Y yo que sigo soñando Pensándome que algún día tú regresarás ¿Cómo hago para no llorarte más? Si cada vez que te canto Me encantas cada vez más Si yo te encanto, estoy contento Te quiero tanto que ni lo intento Y me prendo un blunt y en mi habitación Y pongo mi teléfono en modo de avión Si yo te encanto, estoy contento Te quiero tanto que ni lo intento Y me prendo un blunt en mi habitación Y pongo mi teléfono en modo de avión